Enseguida vamos con el culebrón de Puente y de Ábalos que les aseguro que el asunto realmente promete. Está jugoso y como ven el presidente gastándose el dinero de todos nosotros compensando amigotes. En fin, me recuerda al caso Begoña Gómez. ¿Por qué será? Por cierto, seguiremos hablando de Begoña Gómez. Pero miren, tenemos que hablar del cupo catalán o de la financiación singular. Ya saben que el próximo miércoles en el Senado María Jesús Montero, la de Hacienda, la que dice una y la contraria, va a comparecer en el Senado para dar explicaciones sobre el cupo catalán. Pero crece la rebelión socialista. Les decía al comienzo del programa que no se trata de Ábalos, que bueno, enseñaba los dientes y decía que iba a votar en conciencia. No, ha sido el Partido Socialista de Aragón quien se ha plantado y por unanimidad ha dicho que no. La ejecutiva regional del PSOE en Aragón, presidida por el expresidente autonómico Javier Lambán, ha acordado este jueves por unanimidad su rechazo al cupo catalán el acuerdo fiscal pactado entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña, así como su apoyo a la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario socialista en las Cortes sobre esta misma cuestión. El texto se ha aprobado por unanimidad de los 29 miembros presentes después de más de tres horas de debate y sin que se presentara otra propuesta alternativa, han informado los socialistas. Yo me atrevo a aventurar que llegado el momento los enviados de Page y Lambán al Congreso votarán como corderitos, diluirán el cupo catalán con otra norma que se les ocurra por ahí, que quede muy bonita en el nombre, pero no tengo ninguna confianza en ningún socialista, la verdad. Ojalá me equivoque. Pues sí, la verdad es que, hombre, lo que pasa es que Aragón, decirlo, va a tener complicado el Partido Socialista ahí en Aragón, sobre todo por los aragoneses, que están ahí, ya sabéis que existe una cierta... Animaversión. Animaversión. Sí, no, la verdad. Un tiraje afloja, vamos a decir. No, por sentirse, pues lógicamente, como ellos más porque lo tienen al lado, pues es decir, en una situación desfavorable por la cara, por la cara dura de determinados personajes. Entonces lo va a tener difícil, ahí es que empiezan las tensiones, en las tensiones ya veremos, porque al final Sánchez puede poner y quitar diputados, pero claro, si tus militantes o tus socialistas de Aragón comen de lo que voten los aragoneses, pues igual ya no mandas tanto. Es decir, no lo sé. Ahora, a mí lo que llama la atención también es una cosa que sí me tiene mosqueadísimo y es la pretensión ahora de homogenizar el impuesto de sucesiones y de herencias. Es decir, nos van a obligar por las narices de este gobierno, porque lógicamente no van a rebajarlo al nivel de la Comunidad de Madrid, sino que van a subirlo al nivel de Cataluña, por lo menos. Por las narices de este gobierno van a llegar y se van a meter en las competencias territoriales que quedan a los que no son catalanes para decirles, para quitarles el control siquiera de ese tipo de... Eso si lo fecundan es una vergüenza tremenda. Recorrer a todo el mundo que ya a día de hoy no somos iguales ante la ley los españoles. En cuanto a la comunidad en la que vivas, te compras un coche de segunda mano en Madrid, pagas menos que en otro, pagas más, te compras una casa, pagas aquí un 6%, que estén en un 8%, en Cataluña pagas un 9%, a mí no me entra en la cabeza que no sea el mismo impuesto para todos los españoles, y lo que dices tú, el impuesto de tu estucesión hasta para que tus hijos se greden lo tuyo, lo quieren subir hasta números locos. No, pero yo, a mí, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, fíjate, les ha venido muy bien porque en California estaban todos hasta el... que se iban a morir allí, y ha llegado a Texas, y no os preocupéis, nosotros no tax, no tax, y todo el mundo se ha ido allí. Bueno, pues ya espabilan a los de California o no, ya veremos, ¿no? Si queréis que California tire para arriba, pues tendréis que cuidar a la gente, ¿no? No os hablearla. Bueno, a mí eso no me importa, no me importa, yo no creo que sea la desigualdad delante, es una competencia, es lo que quiere Europa, que todos los estados cobren exactamente los mismos impuestos y que sea una cárcel, que no haya donde esté puedas ir, o te tengas que ir fuera, a otro continente, que es lo que quieren, no, no, aquí libertad. Es decir, si la cuestión es que aquí lo que van a hacer es imponer. Y a la alta. Claro, imponer el sablazo a todo el mundo, que es distinto. Es decir, ¿cómo que competencia fiscal? Ninguna. Es decir, ¿cuál es el tipo más alto que se puede poner este? Pues para todos. O sea, que yo pienso que los impuestos deberían estar planteados para recaudar lo que es necesario para que funcione el sistema, no sacar el máximo y a tomar por saco, es lo que tratan de hacer. Debería ser, oye, tengo estos costes, voy a hacer este ingreso como una empresa, vamos a funcionar, con seriedad. Exactamente lo estamos viendo, es decir, eso dicen, es que el sistema, hay que revisar el sistema fiscal porque estamos tres puntos por debajo de Europa y entonces tal. Mira, aquí cada vez que recaudan, cuanto más recaudan, no reducen el déficit. No, es que necesitamos recaudar más para que no haya déficit. No, recaudáis como nunca en vuestra vida y hay más déficit que nunca en nuestra vida. Es decir, cuanto más ingresan, más derrocha. Y un último matiz, si antes costaba el tomate un euro y ganaban X de impuestos, y el tomate cuesta dos euros, ganan dos X de impuestos. O sea, que por la propia subida de los precios recaudan más impuestos de todo. Claro, la inflación es el impuesto de los pobres, y sobre todo a favor del Estado. A favor del Estado la gasolina, es decir, si es que la gasolina, si no estuvieran robando a manos llenas, para la sanidad y la no sé qué, que es mentira, porque estamos para las pegoñas, para todos estos, es lo que se gasta. No, un tercio no. Pero costaría 80 céntimos, como mucho 70 céntimos el litro. Esto es un atraco a mano armada y lo peor de todo esto es que lo estamos consintiendo. Es verdad que tenemos el peor gobierno de la historia de España, pero sobre nosotros también tendríamos que reflexionar qué clase de ciudadanos somos. Puigdemont amaga con volver por tercera vez a España. España parece ser que lo va a hacer el próximo mes de octubre. Y uno, vinculo esta noticia con el responsable del dispositivo de los Mossos de Escuadra, que naturalmente permitió que este delincuente de Puigdemont volviera a reírse de España por segunda vez y ahora lo va a hacer por tercera vez el día de su fuga. Recuerdan, bueno, pues a este tío ahora pasa a dirigir la región policial del sur de Barcelona. Es decir, al tipo, al responsable del dispositivo de un fracaso de enormes proporciones, como permitir que Puigdemont llegue a España y se vuelva a alargar de aquí, tomándonos el pelo a todos, le dan puesto en mando y dirigirá la región policial del sur de Barcelona. Al responsable le dan el premio por ser obediente. No hizo mal el dispositivo, lo hizo según el manual. No se habrá un correo electrónico que le diga lo que tenía que hacer, pero la verdad que lo hizo para aplaudirle. Y bueno, a ver si nos avisan con tiempo de la fecha de vuelta de Puigdemont. Tenemos que ir los tres con Alfredo Perdiguero. Y yo si le veo, prometo que le engancho, que le agarro. Nosotros, si tenemos ocasión, hacemos lo que se llama una detención ciudadana. Nos vamos con Perdiguero. Sí, sí, con Alfredo, que nos diga lo que tenemos que hacer. Con Alfredo Perdiguero. Bueno, como han pedido datos, pues yo los voy a dar, que para eso estoy aquí, ¿verdad? Junts ha convocado su congreso para los próximos días, del 25 al 27 de octubre, concretamente en Calella, un lugar preciosísimo de Barcelona. Y desde la dirección del partido, pues no descartan la presencia de Puigdemont. Sería la tercera ocasión en la que este individuo, este delincuente, anuncia su regreso a España. La primera, la recuerdo, fue las elecciones de diciembre de 2017, convocadas con el artículo 155 de la Constitución en vigor. En aquel momento, Puigdemont anunció que si podía gobernar, volvería. A la hora de la verdad, su partido invistió a Quim Torra, tras pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, para desbancar a Ciudadanos, que había sido la fuerza más votada. Qué pena, verdad, qué lástima. La segunda ocasión, pues ya saben, prometió que regresaría. Fue durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas celebradas el pasado 12 de mayo. Y en esta ocasión, bueno, como ya le hemos contado, vino y volvió a huir con la inestimable ayuda de parte de los Mossos de Escuadra y la inacción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, pues ahora ya sabéis, del 25 al 27 de octubre, parece ser que el delincuente de Waterloo vuelve a España. Ya no sabes si reírte o llorar, ¿no? No, lo que están probando, es decir, bueno, como no me puede dar la amnistía tal como me había prometido el timador este, porque los jueces tampoco son tontos y han dicho, oye, esto… La prevaricación… No, prevaricación no, lo de… El dinerito. Sí, lo del dinero, el delito ahora no me sale el término. Malversación. Malversación de fondos públicos. Malversación y tal, pues voy a ver si de manera informal, a través del gobierno y su protección y de los míos, voy a hacer una vida más o menos de ir y venir como me dé a mí la gana. Seguramente, es decir… Y sobre todo me río de los españoles que no hay cosa que más gracia le puedan hacer a los independentistas que tomarnos por el pito del sereno. El problema es que de pasar, yo por no sentir rabia con lo que pasó en el 17, yo siento lástima por la imagen que proyectamos al extranjero. Yo estoy hablando. Hablo con gente en otros países, a mí ya me da igual. O sea, me parece un juguete para traerlo aquí, entrevistarlo, nos vamos a reír y con sombreros de paja. Pero proyectamos una imagen al mundo de ridículos. No hay quien lo entienda desde fuera. Ay, señores, al intelectual le dolía España, a mí me avergüenza. Seguimos en Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña pacta con Sánchez la inversión en catalán de los inmigrantes. Inmigrantes y aspira a todas las competencias en extranjería. El tema estrella del pacto entre el PSOE y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador. Y ya fue el cupo, pero también dedica varios puntos a la exigencia del conocimiento del catalán y a su promoción. Como en el programa con el que concurrieron a las elecciones catalanas el pasado 12 de mayo, los de Esquerra vinculan su política lingüística a la inmigración. Y insisto, aspiran a quedarse con todas las competencias de extranjería. Esto es vinculante a que les viene mucho mejor un inmigrante del norte de África que no sabe castellano. Hombre, que un latinoamericano. Claro. Por supuesto. Bueno, yo me gusta más decir hispanoamericano o iberoamericano. Porque es un americano. Sí, de acuerdo. La radio está en Italia y no habla el latino. Sí, efectivamente, no habla el latino. El premio es latino. Acepto la observación. Se nos escapa. A mí me pasa un poco. ¿Quién es todo el arrastro? Lo consiguieron por el lobby, francés e italiano, es evidente. Pero no hablan latín, hablan castellano. Bueno, pero no querían que aquello de lo que era América fuera una cosa hispana, sino que fuera también de ellos, ¿no? Aunque ellos pintaran ahí una mona, ¿no? Pero bueno, esta es la política. Por eso luego no hay que llorar. Si no sabes pelearte las cosas cuando toca. Es decir, cuando le dices, por ejemplo, no. La OTAN no defiende Ceuta y Melilla. Bueno, pues ¿y por qué no vais y le exigís que lo defiendan? Porque cuando es que nos reunimos, nos ponemos encima de la mesa una exigencia. Bueno, pues eso que es verdad que dices, es triste. Yo durante un tiempo tuvimos una especie de espejismo en el cual venía a trabajar con gente de fuera y veía a España y le llamaban el milagro español. No fue hace tanto. Lo recordamos. No fue hace tanto. Esto fue con el gobierno de Aznar. Aznar, sí. No era toda una burbuja. No era toda una burbuja. Hubo un boom industrial. Había empresas. Es cuando se desarrolla aquí también incluso empresas que trabajan con fibra de carbono. Lo nunca ha visto. Lo nunca ha visto. En resumen, vino el 11M y de ahí para atrás. De ahí todo a fripuñetas. Muy en resumen. Muy en resumen. Pero es decir, y ahora, bueno, yo no sé. Igual a nosotros nos da igual. A la gente le trae sin cuidado. Pero por nuestros hijos. Luego algo importante. La gente que dedica técnicamente su primer idioma al catalán, ya no hablamos de lusquera, no habla un perfecto castellano. Bueno, le vale para comunicarse. Hablan fatal. Hablan, claro, meten unos golpes al diccionario que si se van a Iberoamérica y dan una charla, dan vergüenza. Porque meten las palabras, es así de triste. La conjunción Y, ya del catalán, la ponen con I, que queda espantoso. En fin, seguimos con la aritmética imposible en el Congreso de los Diputados que tiene el presidente del gobierno, llevamos toda la semana contándoles que el tipo está en la cuerda floja. Otra cosa es que sea, en fin, un poco circense y finalmente consiga llegar al otro lado de la cuerda. Pero lo tiene mal. Miren, el órdago de Ábalos encarece la mayoría simple al gobierno. Hablábamos precisamente hace unos minutos de esos números, ¿no? Que en principio por los pactos podrían tener mayoría para, en fin, aprobar determinadas leyes, pero que ahora se complica el pulso del exsocialista, se une. Seguramente esto del pulso del exsocialista no nos lo creemos casi ninguno, ¿no? Porque siendo socialista se va a hacer un paje como una casa. Bueno, pero se une, y esto sí que es importante, a los de Junts y a los de Podemos. Y esto naturalmente agrava la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, ¿no? Sí, mira que hemos tenido ministros ceporros, pero Ábalos y el Orangután son top, son nivel top en el debate entre ellos. A ver si tenemos las carreteras, si tenemos el Ministerio de Transportes a dos. Ahora vamos, ahora vamos, que lo que traemos no se lo imaginan ustedes. Es que no, es que eso, es decir, lo más que se ve que hay un pique entre los dos. Porque seguramente cuando, digamos, el príncipe era Ábalos, fíjate el príncipe con el aspecto que tiene. El príncipe destronado, Miguel de Libes. Ese aire tan de gentleman que tiene Ábalos, un tío, ¿no? Que parece de torrente 422. Y el eslabón perdido de la política, que es el otro, ¿no? El señor Puente. Claro, entre ellos se la tenían jurada. Es que estamos soportando, además, las cuitas de patanes. Sí. Las cuitas de patanes de taberna, no sé, de tal. Son dos enemigos. Son muy chuscos, muy chuscos. Son tíos que de verdad, tú te los encontrabas en una empresa, en algún contrato o alguna cosa que tuvieras que hacer. Y, vamos, te santiguabas 22 veces y te dices, salías corriendo. Porque son gente que son chungas, chungas. El eslabón perdido, o sea, yo me lo encuentro en la máquina de café y huyo. No, pero es decir, yo no podría trabajar con un tío así porque acabaría dándole con un palo la cabeza. Pues venga, vamos con esta historia. Quieren que nos metamos en harinas con el eslabón perdido y Ábalos, que efectivamente, o sea, le ves tú en la puerta de un puticlub. Y, vamos, te encaja perfectísimamente. Bueno, miren, el juez abre el camino a que el Supremo investigue a Ábalos al incorporar la auditoría de Puente al caso corto. El exministro denunciará ante la justicia que la auditoría incumple los requisitos de objetividad e independencia. El PSOE transmite a Ábalos que Puente decidió en solitario sobre la auditoría, pero el exministro no lo cree. El cerco se estrecha. El juez Ismael Moreno solicitó al Ministerio de Transportes que le entregue una copia de la autoría encargada por Óscar Puente acerca de los contratos con la empresa central del caso Coldo durante la etapa de su antecesor, José Luis Ábalos. Y analizar rápido porque no sabéis la cantidad de noticias sobre este asunto que traigo que os van a encantar. Y para ustedes, menudo viernes, van a vivir. Va rápido. Cuesta imaginar que tiene que haber detrás. Tiene que caer mal a matar. Yo creo que Ábalos va a ser el siguiente Daniel Sancho en el que le dicen, tranquilo, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y le puede caer un collejón porque una cosa es discutir, la cosa son los papeles. Puede haber documentos, Ábalos es un pirata del Caribe y con pinta de puerta de Puticlú no hay duda. Las maquetas de Deysi no se ha aclarado todavía. Tiene currículum quizá siendo simplemente el esclavo de su amo. Yo creo que Ábalos no va a tirar de la manta porque además no tendría que tirar de una manta, tendría que tirar de una carpa, una carpa gigante. Del circo. Y no va a haber fuerza suficiente. Pero bueno, a mí lo que me hace mucha gracia es que la auditoría es independiente, hecha por propia iniciativa del ministro Puente. No se lo cree nadie, es decir, ahí no mueve un dedo. Es que decir, no dicen ni hola a no ser que el jefe le diga, puedes hablar. Sí. Es así. Totalmente de acuerdo. Sí, pero tú fíjate que ahora se van a enzartar entre los dos. O sea, es que al final el trilero de la Moncloa, o sea, al final va a saber jugar. Porque es que Puente se ha erigido en el nuevo príncipe. Es el príncipe, es el matoncillo de su personísima, ilustrísima persona que es el Pedrito Sánchez. Entonces, ahora mismo dice, está desde arriba haciéndole así, diciendo, ahora mira, estoy yo aquí y te voy a auditar. Porque me lo ha pedido el jefe. Toma, es así. Es de patio de colegio, pero sí es así. Los tres pensamos eso, pero pongámonos en el caso en el que como es un poco como es Puente, se ha echado al ruedo. Ha dicho, pues me cago, me cae mal. No, no, no es tan valiente. Es un superviviente nato. Es decir, es un gorila, pero un gorila de los que no se pelean con el jefe. Claro. Es un gorila. Este se lía tortas en Valladolid. Con alguien que hay un tercero. Pero con el jefe hace genuflexión y le laman los zapatos. Es de los gánster que dice, es que me ha hecho no sé qué, no puedes tocarle porque está bajo protección. Pero no puedes decirle, Oscar Puente. Es que ha hecho esto y me ha robado y me ha prendido fuego a mi local. Ya, pero está bajo la protección. Esto funciona así. Bueno, el PP está, bueno, lo que dice el PP es en contra de lo que dice nuestro Javier Venegas. Dice que puede tirar de la manta por verse señalado en la auditoría de Puente. Yo ahí pienso como Javier. Creo que el PP cree que los reyes son los padres y que esto va a ser así. No, pero es que no lo cree. El espera igual, pero le viene muy bien. Porque es que el PP como no hace nada, como todo este tiempo prácticamente ha hecho prácticamente nada, pues le viene muy bien, es decir, no, va a tirar de la manta este y ya veréis que bien todo. ¿Y por qué no tira también de la manta? Que sería más corto el camino. No, pero por ejemplo, es decir, dice eso al mismo tiempo que sale diciendo Borja Sempera, que creo que, esto no te lo tomé mal Borja, pero creo que le llaman el bonito del norte a Borja. Pero llega Borja y le dice el jefe, el otro jefe le dice, Borja, ven, tienes que decir esto. El ojo con el ojo tapado, porque han operado y, bueno, madre mía. Un drama. ¿Qué folclórica? Porque no tenía nadie. ¿Qué folclórica? Está tuerto el jefe, ya no hay nadie. Entonces, bueno, sale y dice, nosotros no vamos a llamar a la comisión de investigación a Begoña Gómez, porque nosotros hacemos la oposición a Sánchez. Vamos a ver, en toda democracia medianamente que se respete a sí misma, si hay un particular implicado en cuestiones de tráfico de favores con el poder, claro que el Congreso lo llama a una comisión, por supuesto, pero que lo que están diciendo es, de cierta forma, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Entre pomperos, pero luego va, o sea, llega Sempera, efectivamente, además lo contamos en este programa y escuchamos al tío, efectivamente, no, no, nosotros hacemos oposición a Sánchez. Llega Tellado al día siguiente y dice, vamos a llamar a Begoña Gómez. Y dice, bueno, chicos, o sea, no sois creíbles, no merecéis cobrar un sueldo, ni el gobierno ni la oposición. Porque no se crean un grupo de WhatsApp y se coordinan, porque también... ¡Qué buena idea! No creo que sea tan complejo. No, es que... Desautorizó al alcalde de Badalona por decir algo contra la inmigración ilegal. O sea, van cada uno por libre. Y luego, el jefe es el jefe, aquí estamos diciendo, yo coincido con vosotros dos, en que el líder del PP y del PSOE instruyan a los de abajo. Pero ¿quién instruye a los líderes del PSOE? Daría para otro lado. Pero sigamos con las auditorías, por favor. Porque es que traigo, de verdad, unas noticias muy suculentas para el plató y para los que nos ven a través de la tele o cualquier otro dispositivo. El Partido Popular anima a Puente, al eslabón perdido, a auditar, no solamente a Balos, sino también, y aquí empezamos a meternos en harina, los contratos que logró el amigo con el que compartió vacaciones en Ibiza, que es lo que yo les contaba al inicio del programa, que Pedro Sánchez ha soltado 9 millones de euros. Nosotros, él no, él no, nosotros, a un empresario, en ayudas, no sabemos pa' qué. Pero qué curioso, oigan, justamente después de que este empresario le pagaron las vacaciones en yate al hombre de Atapuerca. Bueno, el Partido Popular, que en fin, sabemos que no va a ningún lado, pero nos viene bien porque nos da juego para esta noticia, pero solamente lo comentamos por esto. Se suma a este cerco a Óscar Puente, pidiendo también una investigación a los ministerios de Industria y de Economía para investigar el supuesto trato de favor recibido por el empresario Sergio Zaitegui. Este es bonito del norte también, ¿no? Eso debe ser, Eugenio. Esto es un sin Dios. Esto es para comer cereyas, amigos. En apenas 24 horas hemos visto en torno a Óscar Puente un requerimiento de la Audiencia Nacional, un contrato sospechoso de su etapa de alcalde y subvenciones a la empresa que paga las vacaciones. Subrayan desde la calle Génova. Fuentes del Partido Popular subrayan la necesidad de conocer por qué los departamentos dirigidos por Nadia Calviño y Reyes Maroto autorizaron esas subvenciones millonarias al amigo de Puente. Ayer el titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno libró una resolución en la que requiere al ministro de Transportes copia certificada del informe de autoría sobre la compra de mascarillas a la empresa instrumental Soluciones de Gestión durante la pandemia, el mismo que presentó el titular actual de la cartera Óscar Puente y que apunta a irresponsabilidades en la figura de su predecesor José Luis Ábalos y su gabinete. Bueno, o sea, la que aquí está montada, la Mari Morena. Pero ¿cómo que le dan 9 millones al amigo de Puente? Después de haberle pagado el amigo unas vacaciones. Pero chulazo, ¿no tienes dinero con lo que cobras por trabajar de ministro de Transportes para fastidiar el transporte que permites que un amigo te pague las vacaciones? Chulazo. No gastan bromas, ¿eh? Yo les quiero pagar las siguientes vacaciones a Óscar Puente para que me den 9 millones de euros. Por favor, hombre, claro. Estos juegan otra liga, ¿eh? Pero oye, qué barbaridad, qué maripilis son, ¿no? De verdad que no gastan bromas, o sea, van a matar. Qué maripilis. No sé, porque esto es... ¿Cuántos millones de mascarillas eran las que... ¿22 millones, puede ser? Sí, algo así. Ni más ni menos, ¿no? Es decir, ¿quién no ha perdido 22 millones de mascarillas? Creo que eran 20 millones concretamente. No tengo 4 o 5 unidades. Es lo más normal del mundo. Es decir, que se pierdan las actas electorales. Que desaparezcan las mascarillas que hemos pagado a precio... Además, pagadas a precio de oro. Sí. No al precio que están ahora. No, no, y compradas además a empresas de Chichinabo, que naturalmente... Igual no existen ni siquiera las mascarillas. O las han revendido a otros, ¿eh? Que las están buscando. Que esta noticia no la traemos hoy, porque las estamos comentando toda la semana. Pero efectivamente, se está diciendo dónde están las mascarillas. Ya no solamente que se hayan comprado a un precio desorbitado. No, no, el juez dice que dónde están las mascarillas. Pero el juez es facha por preguntar. El juez es un fascista del heteropatriarcado o lo que sea. Esto que dicen luego también los de su mar, la Irene Montero, de estas locas, ¿no? Pero el juez es facha por preguntar. Locas pero no tontas, ¿eh? El juez por investigar. Ojo, por investigar qué es su función. Y hacer, de alguna manera, porque es su función, lo que no hace la oposición. Hombre, ante semejante escenario quizás solo nos quedaría una insumisión fiscal organizada. Porque es que de verdad... Vamos, pero de qué manera, vamos. O sea, ¿qué están haciendo con nuestro dinero? Pues si les da igual, les daría igual. Pedirían más crédito. Si eso no vale. Si eso no vale. Cuidado que tú paras, por ejemplo, el grupo de autónomos en España y paras un país, ¿eh? Si no paga el impuesto ni todas... De manera... No cinco modorros que lo hagamos. Claro, claro. Toda España entera en un mes te has cargado. Te hacen caso, ¿eh? Porque tenemos a un representante de autónomos, que es que es para hablar de otro día de él, que mira más por lo que tenemos que por nosotros, se lo están gastando en chorrada. Lo estamos viendo. O sea, están las mascarillas, pues donde están todas estas cosas. En su bolsillo de dinero. ¿Se quieren enfadar más? Porque yo estoy... No, no, se enfadarse con sentido, ¿verdad? Sí, pues se van a enfadar más. Se van a enfadar bastante más. Es porque, como hemos denunciado en este programa en más de una ocasión, esta panda de golfos y de golfas y de golfes aprovecharon para llenarse los bolsillos en la época del confinamiento, en plena pandemia, mientras que no sabíamos de dónde venía nada, mientras que nos tuvieron retenidos, secuestrados ilegalmente en nuestras casas. Bueno, les cuento cuándo hizo el viajecito, cuándo se dejó pagar el señor Puente, como una maripile. ¿Cuándo se dejó pagar unas vacaciones en yate por su amigo? Fue en Ibiza. En el verano de 2020. ¿Qué les parece? Inmediatamente después, se empieza a aflojar 9 millones de euros. Ministerio de Economía y de Industria. ¿Qué? Yo he tratado con una multa que me pusieron el día 3 de agosto viniendo aquí, por conducir 4 km por hora más rápido de lo que permite el radar. Sí, sí, te la enseño, vamos. 4 km por hora, ya como en ajusta los marches. Sí, lo tienen, vamos. La tengo que pagar, quiero decir, después de lo que estamos escuchando, dan ganas de pagar una multa por ir 4 km por hora más rápido de lo que permite el cacharrito. Es un poco tomadura de pelo, ¿no? Hay dos ligas, ¿no? No, claro, por supuesto. Es que esa es la... Es decir, lo que se está viendo, gracias al Partido Socialista, porque como son tan bestias y se cortan tan poco, y es que entran con un ansia, como decía José Mota, del ansia, el ansia viva, pues claro, pero nos están poniendo delante algo que es en general una práctica extendida en la cultura política y que hemos estado soportando, que es evidentemente, lo que dices tú, dos categorías. Para nosotros la ley y para ellos la farra. El dinero y la farra, que es lo que hacen, ¿no? Y luego si un juez tiene el valor de mandarles, de investigarlos o siquiera citarlos, entonces, oh, es un juez fascista para ellos. Claro, ¿cómo se te ocurre a mí, a mi excelencia, ni siquiera nombrarme o citarme de nada a mí? Pero tú sabes quién soy yo. Eso es lo que hay que cambiar. Fíjense, les voy a dar más datos de Zaitegui, que es el tipo que le paga vacaciones en yate al ministro de Transportes y él se deja pagar las vacaciones. Miren, este individuo, el tal Zaitegui, se ha beneficiado de 8.829.000 euros públicos. Y el dinero público, no es que no sea de nadie, como decía la Carmen, no, otra indigente intelectual, repartidos en 32 ayudas desde 2020. Nada. Casualidad, ¿eh? Bueno, los cargos del gobierno que autorizaron las partidas fueron a Dia Calviño, como les he dicho, Reyes Maroto, hasta que se estrechó su relación con Puente, apenas recibió fondos del Estado. Estas ayudas han sido canalizadas a través de una sociedad, es una empresa que se dedica a la fabricación, instalación, mantenimiento y explotación de sistemas para el aprovechamiento de energías. Tal y como figura en la agencia tributaria, el empresario ingresó 16.587.396 euros en su último ejercicio declarado. ¡Ojo! ¡Ojo, amigos, ojo! La mayor parte de las subvenciones fueron otorgadas desde el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, dependiente de Economía. El importe de las ayudas fueron de lo más variados. Los más altos fueron de 1,2 millones de 600.000 euros, de 560.000 euros, de 400.000 euros, todos en conceptos de una variante de préstamos que el Ejecutivo puso en marcha durante la pandemia para ayudar a pequeños y medianos empresarios a paliar los efectos negativos de la crisis. ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué gentuza y qué basura! Conozco a muchos empresarios que durante la pandemia se arruinaron y todavía están pagando esa ruina. Y vosotros sacáis dinero durante la pandemia para pagar a empresarios que llevan a los ministros, entonces alcalde de Valladolid, como a las Maripilis, en yate por Ibiza. ¡Sinvergüenzas! ¿Cuánto negocio quebró en el 20? ¿Cuánto negocio quebró porque era un embudo? ¿Seguían teniendo que pagar las altas de impuestos? ¿Los alquileres de los locales, lógicamente? Y si no, ¿culpaban a la propiedad del local? También pongamos del lado del que tiene locales y los alquila que no le pagan. ¡Pobrecillos! Claro, es que no es cuestión de no, no, hombre, que no pagues al propietario. Y estos nueve millonazos de euros, que era para cositas. Pero es que lo tremendo es, esta gente, cuando ya la cosa esa que venía, ¿ya venía? Sí, cuando ya venía la cosa. Cuando ya venía la cosa y lo sabía todo el mundo. Menos el gobierno. El gobierno estaba convocando manifestaciones feministas. A ver si no moríamos todas. Y la ministra dice, bueno, las que fueran. Que tenemos que salir porque nos va la vida en ello y tal. Y de repente, de repente, porque ayer les venía bien. Y de repente, en horas 48, todo el mundo cuerpo a tierra. Del 8 de marzo de 2020, que era domingo, recuerdo perfectísimamente, al encierro que tuvo lugar el jueves. Claro, todo el mundo, pero lo peor de todo es que, ¿qué hicieron? Aprovecharon esa discrecionalidad del poder. De poder mandar, de encerrar, y no solo eso, adjudicar a dedo. Créditos y tal. Se dedicaron a robar. Cuando la gente moría, estaban robando. Cuando usted estaba encerrado y los niños no podían salir a jugar a la pelota porque era delito de la esa humanidad. Que un niño, acordaos, al impresentable de Pablo Iglesias diciendo que los niños podían correr pero no saltar. Pero que era una cosa absolutamente delirante, de subnormales. Bueno, mientras eso estaban haciendo, encerrando. Bueno, las personas que son subnormales merecen un respeto. Esta gentuza, estos golfos, estos golfos no merecen ningún respeto. Entonces, esta gente, mientras hacía eso, estaba fastidiando el desarrollo de los niños. Porque los niños han sido los más perjudicados. Y los ancianos. Y de los ancianos, cuidado. Las personas con problemas cognitivos las mataron. Y a otros los mataron directamente. Pero a los niños, es que fue una curia de la inaudita. Y mientras hacían todo eso. Y los ancianos también. Se dedicaban a robar. Y una cosa, Javier. Fijaros qué ineficaces son para casi todo. Pero aquí qué eficaces fueron para hacer un contrato. Vamos, estaba casi el contrato. Perdona, más datos sobre el mismo pollo, si me permiten. Estamos en Madrid y me ha salido la chulería. A ver, el pollo este que pagó las vacaciones al de Atapuerca. Al, perdón, perdón, al, no, no, por Dios, que ya yo decir, al que fue alcalde de Valladolid. Puente. Puente, Puente, Puente. Sí, el eslabón perdido. Atapuerca, sí, sí. El eslabón perdido. Estaba ironizando, hombre. La adjudicación de este tipo de ayudas, seguimos con este, con el pollo que lleva de vacaciones a Puente. Las adjudicaciones de este tipo de ayudas se dispararon, ojo, en septiembre de 2020, justo después de que Zaitegui, en adelante el pollo, pagara a Puente unas vacaciones en un yate en Ibiza. De manera específica, comenzaron siete días después de que concluyeran las vacaciones. La pregunta es, ¿qué porcentaje se llevan? Porque ya habría que ir al final, como con los puyos, con el 3%. De todo esto que han hecho en el 20 especialmente y en adelante, te tendrán que llevarse un porcentaje porque es hiperescandaloso. Están tirando la pasta, nuestra pasta, nuestros impuestos. Hay maletas que van y vienen, los del sí, ¿no? Venga, ¿quieren más? Más sobre la Maripili que se deja... A mí es que un tío se deje pagar por un amigo siete días en yate por Ibiza. Llámeme lo que quieran, pero... Puente fichó para transportes a un cargo acusado de arañar 26.000 euros de las arcas de Valladolid. El secretario general de Movilidad Sostenible cobró una indemnización por despido, pese a que el entonces alcalde socialista admitió un día antes que su marcha era voluntaria. El ministro de Transportes nombró en marzo a Álvaro Fernández Heredia como nuevo secretario general de Movilidad Sostenible de su departamento. Antes había sido el responsable de la empresa pública de autobuses de Valladolid durante el tiempo que Puente fue alcalde en la capital castellana y leonesa. Su salida de Valladolid a mediados de 2023 estuvo envuelta en la polémica. Fue acosado de haber simulado su despido para arañar 26.000 euros a las arcas públicas y cobrar una indemnización ilegal cuando en realidad se marchó voluntariamente y tendría que haber abonado él una penalización. Insisto, Puente fichó para Transportes a un cargo acusado de arañar 26.000 euros a las arcas de Valladolid. Pero digo yo, ¿qué le importará? Si son 9 millones las que ha desembolsado el gobierno de... Es que son las que hacen todos. Es decir, unos 8 millones los que pueden, mordidas gordas, bestias, 22 millones de mascarillas, pero me imagino que no costarán 500 euros. Es decir, eso es una mordida brutal. Pero el que puede, 26.000 por allí, 10.000 por allá, 6.000 por allá. Es esto. Esto no soporta un país. Esto no se soporta. El juez del caso Colo pregunta al fiscal si debe llamar a Puente como testigo y le pide la auditoría. El juez Ismael Moreno, les voy a ahorrar toda la citación, ha consultado a la fiscalía sobre la posibilidad de citar a declarar como testigo a Óscar Puente, actual ministro de Transportes al magistrado. Ha emitido varias resoluciones entre este miércoles y jueves en respuesta a los escritos de la acusación que ejerce la asociación Liberum. El instructor acepta, por otro lado, solicitar la incorporación de la auditoría realizada por el Ministerio de Transportes que tanto ha disgustado al exministro del Ramo, José Luis Ábalos, que queda señalado por el equipo de su predecesor por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. Moreno ha solicitado al Ministerio, ahora dirigido por Puente, que entregue una copia certificada de dicho informe. Tiene sus resoluciones consultadas por OKDiario, que es en este caso el diario en el que me estoy basando. El magistrado expresa que antes de confirmar que llama al ministro como testigo, hay que solicitar un informe a la Fiscalía Anticorrupción. Sería un espectáculo ver a Puente declarando. Eso valdría la pena, verle hablando ante un juez, en el Congreso que no responde a nada, sería bastante significativo. Y bueno, yo creo que esto va para adelante, yo creo que sí que le va a tocar ir para allá. Bueno, igual le dice lo mismo que los españoles al juez, estas cosas pasan. Hay que ir acostumbrando a esa señoría. Es decir, seguramente le diría algo así, porque es que estamos en manos de gente sinvergüenza. Me temo, que choriza, me temo, mi ladrona, me temo, no lo sé. Y sobre todo gente que lo ves y dices, ¿dónde se ha educado esta gente? Y dónde han estudiado también, ¿eh? Bueno, sí, bueno, pero... ¿Dónde se han educado y dónde han estudiado también? Sí, pero lo de estudiar todavía, decir, pues no, es que ahí tienes a Amancio Ortega, y no ha estudiado, pero es un señor. Sí, sí, vamos como a la copa de un pino. Entonces dices, ¿cómo se ha educado esta gente? ¿Qué referentes han tenido? ¿En qué ambiente se han educado para ser tan sinvergüenzas? Es decir, porque no es normal. No, no es normal. No es normal, es decir, puede haber una picaresca, es mi español, lo de la picaresca, tal. O era. Pazarillo de Tormes. Sí, pues, bueno, pues, también más mito que también un mito mi explotado, pero... Sí, pero la picaresca española... Pero esta inmundicia, esta gente que es que se está muriendo a alguien y están aprovechando para venga. O sea, nos estábamos muriendo. Es decir... Algunos se morían físicamente, otros nos estábamos muriendo de pena. Claro. Qué horror. Pero imaginaros una grabación... ¿De dónde salen? Es que, es que decir, pero qué problema, qué problema, ¿de qué ultracuerpos salen? Es decir, ¿de qué ultrasociedad salen? Imagínate solamente. Una pregunta que quiero haceros. Es que yo estoy con lo del viaje de Maripili, que se deja pagar por su amigo las vacaciones en Yate. 2020, no, claro, ya no estábamos confinados. Es que estaba yo dándole aquí a la... No, esta gente tampoco respeta los confinamientos en general, eh. Mira cómo estaban. Mira, mira Lady Chupitos, la de Armengol, Lady Chupitos. Claro, bueno, y el de Cantabria exactamente lo mismo. El Anchoas estaba por ahí. Y lo que no sabremos, a ver si alguien se cree que esta patulea que se va de farra con nuestro dinero y que la está liando como la está liando con el país, se iban a quedar en casa si les apetecía ir a echar una cana al aire. Pero el problema es que en el Reino Unido se penalizó, como hablábamos antes, el mal comportamiento. ¿Y de qué manera? Y aquí, da igual, aquí estábamos todos encerrados como ratas. Bueno, es que allí se llevaron por delante a Boris Johnson y tal. Por la fiesta que dio en su casa. Pasar la vergüenza de tener que escribir una disculpa pública y leerla. Y el Tito Berni y esta gente de putas en el Ramsés y los demás encerrados en casa como putas vaga la redundancia. Es que no hay derecho. Bueno, contestando a Javier Venegas que se preguntaba cuántos millones de mascarillas, pues no, yo le he dicho que aproximadamente 20 y creo que ha acertado. La acusación del caso Coldo reclama la búsqueda judicial de 20 millones de mascarillas que no constan en transportes. Volvemos al mismo año de 2020, cuando esta panda de golfos se llenaron los bolsillos y algunos se dejaron invitar por un amigo en un yate a pasar unas vacaciones en Ibiza. La acusación del caso Coldo Pessoe ha caído en la cuenta de un pequeño y demoledor detalle que figura en el informe de auditoría del Ministerio de Oscar Puente y es que no consta la situación o destino de nada menos que 8 millones de mascarillas por las que se pagaron 20 millones de euros. 20 millones de euros. El equipo jurídico ha reclamado ya judicialmente su búsqueda. Mi pregunta es, si hubiera una grabación de los despachos, ponte que somos tuyos socialistas, oye Javier mira, que van a confinar el juez, me ha hecho a mí el jefe, crea una empresa de esto, que otras compro, luego si no las mandas no pasa nada y nos forramos. Ante una grabación de eso, ¿seguiría la gente votando al Partido Socialista? A lo mejor el griego es infinito, a lo mejor es más allá del vicio, a lo mejor ya da igual. O sea, si nos tuviéramos una grabación dirían que es la ultraderecha que lo ha falsificado. Obviamente estaba todo planificado. Bueno, es que el problema es, ellos lo hacen muy bien. Ellos han polarizado a la sociedad, porque cuando tú polarizas a la sociedad es una cuestión de tú de qué equipo eres. No, no, han conseguido las dos Españas de nuevo. Si eres de Real Madrid y estás ahí odiando al adversario, pues aunque tú veas que es penalti de libro, pues vas a decir que no, que no. Pero es que hasta, por lo menos en el fútbol, la gente todavía tiene, si juegan mal los suyos, pues se enfada con ellos. Es decir, todavía tiene ese punto de no decir, oye, es que no han corrido, no han sudado. Y se enfadan. Aquí no, aquí no. Llega el partido, tu partido de tus amores, te está tomando el pelo, te llama idiota por activa y por pasiva, te engaña, te dice que va a hacer esto y hace lo contrario, roba, te dice que te va a dar no sé qué y no te lo da. Y encima estás encantado por la polarización. Es tremendo, la verdad. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino porque ya saben, Venezuela en el corazón de Distrito Televisión, Caminito de Venezuela, vamos, yo no sé si ustedes no lo ven hoy. Confieso estar especialmente enfadada, indignada con esta panda sinvergüenzas. En fin, quiero dirigirme a aquellas personas que sufren una patología muy inhabilitante, que además causa muchísimo dolor, es la artrosis de manos. Existen, como saben, muchos tratamientos, los analgésicos, los antiinflamatorios, los condoprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina o la fisioterapia también. Pero yo les hablo de otro tratamiento que es enormemente eficaz pero muchísimo más cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Miren, en sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios todos demostrados en un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, ustedes se ponen los guantes, aprietan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa o realiza actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Regresamos enseguida y lo hacemos como siempre con toda la información que ustedes necesitan conocer sobre la situación de Venezuela y todas las noticias que nosotros queremos compartir con todos ustedes. Volvemos en Nada en 0,0. Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulse Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.